No, lo que extraño yo no sé, pero eso ha sido un montón Dime si piensas de mí, cuando como lo hago yo Dime que te beso por las patrugas, que te muerde por el que me quita la alma Dime que ser feliz diciendo que te amo Dime que en el cubano desnueve sus manos Dime si es que ahora duerme a tu lado Te calma la fiebre con mucho recalmado Recuerda que te pregunte, no quiero detente Desde el corazón no puedo engañarlo Todavía te amo Para ti, para la hora que puede gastar el tiempo la de atrás salida A la red, a la fuerte, a la cincate Azul Azul, con mucho cariño Para Mancha, que lo tenemos que ir a una fiesta privada Ya tengo sentido ¡Oh! ¡Oh! Seguro que en la vida ¡Gracias por las madrugadas! ¿Quién guarda tu boca? ¿Quién cree que calma? ¿Quién te sabrís diciéndote al lado? ¿Quién quiere tu cuerpo? ¿Estarás a sus manos? Y deseo que seas feliz Que estás en la vida Muchas gracias, querido Matías Gracias, chao